La invasión de Ucrania es una preocupación imaginaria según Rusia, sin embargo en el este del país ya están preparados para defender su patria y su libertad de las más de 100.000 tropas que Moscú tiene desplegadas en sus fronteras. La ciudad de Kharkiv, a sólo 30 kilómetros de Rusia, teme ser el primer objetivo de esa conquista. Con las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos estancadas, Naciones Unidas llama a la desescalada de las tensiones. Está claro que mi mensaje es que no debe haber ninguna intervención militar en este contexto, ha dicho el secretario general de la ONU. Creo que la diplomacia es la forma de resolver los problemas. Por supuesto cualquier invasión de un país a otro va en contra del derecho internacional y espero que esto, por supuesto, no ocurra en las circunstancias actuales. Estoy convencido de que no ocurrirá y espero firmemente tener razón. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se han emplazado a nuevos contactos la semana que viene en un intento de retrasar cualquier acción. Mientras tanto, las imágenes publicadas por el Ministerio de Defensa ruso este viernes muestran ejercicios militares en el oeste próximos a la frontera de Ucrania que dan cuenta de la calma tensa que se vive en la zona.